¿Cómo se está trabajando en la mesa interinstitucional? Bueno, estamos trabajando en la mesa interinstitucional entre los diferentes organismos del sistema educativo que conforman la modalidad de jóvenes adultos en la provincia de Misiones. Estamos trabajando en un diseño modular de la educación de jóvenes adultos y nos estamos reuniendo en la Facultad de Humanidades realizando un trabajo colaborativo, de acción, de reflexión entre diferentes actores que conformamos la modalidad de joven y adulto EPCHA en la provincia de Misiones. Es importante resaltar que nuestra Facultad de Humanidades desde el 2010 viene realizando diferentes actividades, intervenciones, proyecciones, proyecciones en el campo de la educación de joven y adultos. Estamos trabajando con diferentes actividades, con diferentes proyectos de extensión en las escuelas, con nuestros graduados, eso es importante también, nuestros graduados visitan nuestra Facultad de Humanidades con estudiantes de la modalidad de joven y adultos que también transitan algunas carreras en nuestra unidad académica. La mesa, esta mesa interinstitucional fue convocada por la Subsecretaría de Educación y la Facultad de Humanidades está presente, trabajando, estamos conformando esa mesa y representamos esa mesa la profesora Gabriela Aldrich, coordinadora del área de formación docente, quien les habla Lorena Gutiérrez, referente de la modalidad de joven y adultos y de la cátedra Pablo Latapí. Así que estamos celebrando los encuentros que venimos realizando desde hace muchísimo tiempo porque esto es importante resaltar, es un trabajo que lo venimos realizando hace bastante tiempo, no es que nació ni ayer ni hoy, es un tránsito de mucha reflexión, de mucha construcción colectiva y la Facultad de Humanidades está presente para el campo de la modalidad de joven y adultos. Así que estamos celebrando, estamos construyendo en red, que eso es lo importante. Gracias por ver el video.